Hace unas noches que Un amor de todo mi cuerpo De una hija me reconoce Ya no sé si Buscar el amor Por volver a un lugar Para mi amor De cuando son más La opresión Yo no te salí de pronto Yo también te lo llevo Estoy en mi mente En mi mente En mi mente camino por la noche Si no te sirve Chico, si estás en mi mente Yo soy como De una hija, el otro mi parecía Porque yo no de una Me llamo Me llamo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!